Bueno, yo tengo que decir que me declaro fan de las proposiciones no de ley del Partido Popular, el partido en el Gobierno. ¿Por qué? Pues porque soy una apasionada de la literatura y es lo que tienen, literatura muy buena, muy cultivada, pero literatura y poco hecho. Desde luego nos demuestran que en términos de salud pública ustedes se encuentran en una situación vanguardista, sí, pero hace 50 años que era vanguardista. En 1986 se firmó la Carta de Ottawa sobre promoción de la salud y ahí se establecieron los aspectos fundamentales que las políticas de promoción de salud debían tener y ahí la educación para la salud tenía un papel secundario. ¿Por qué? Pues porque se es consciente de que la educación para la salud no sirve de mucho si no se dan unas condiciones de vida que favorezcan el desarrollo de hábitos saludables. El conocimiento sin condiciones materiales para llevarlo a la práctica, señoría, sirve de poco. Un Estado que quiera realizar políticas ambiciosas de promoción de la salud debería, a día de hoy, no hace 50 años, a día de hoy, moverse en tres ejes que estén más allá de esa simple educación para la salud. El primero, modificación de las condiciones de vida para la mejora de la salud de la población y el desarrollo de vida saludable. Segundo, el desarrollo de estrategias centradas en lo que se llama activos en salud, que son los aspectos de promoción de la salud en los que se está centrando actualmente tanto las políticas como los pensamientos como las acciones a nivel internacional. Y tercero, la estructuración del sistema sanitario para que sea un sistema sanitario promotor de salud y orientado hacia la comunidad. Miren, señorías del Partido Popular, ustedes han tenido años, años para introducir en la escuela itinerarios que sean formativos, específicos en salud y que generen visiones de salud mucho más empoderadoras y muchísimo más autónomas, pero no lo han hecho. Y hoy no están aquí esta proposición no de ley, que efectivamente está muy cultivada, como decía antes, que yo calificaría del género novela histórica, porque está ancrada hace 50 años. Pero, aun así, vamos a votarle a favor. ¿Por qué? Pues porque dice tan poco que ni siquiera se puede estar en contra. Gracias.